Los productores de caña no somos culpables de la obesidad en México. No, no más mentiras, hay que decir la realidad. Yo tengo 84 años y siempre cuando pude comer caña, si aquí estamos con gran energía, no creo que la caña sea la que esté haciendo daño. La caña, pues como les digo, es una planta natural, su azúcar es 100% natural extraída de una planta y pues no creo que sea la causante de las enfermedades, al contrario. O sea, es pura publicidad que va en perjuicio de los productores cañeros del país. No, no somos culpables, ni el ingenio, ni quien la hace, ni nosotros, ni el azúcar, ¿verdad? No, no somos culpables.